Ven y sígueme No estoy, no insistas en que te abandone, donde tú vayas yo iré No hay para ella criatura invisible Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta Hebreos 4.12 Somos afortunados al tener cada día la oportunidad de meditar la palabra de Dios Pues ella va clarificando y purificando nuestra mente, corazón y voluntad Sin la luz de la palabra, corremos el peligro de vivir en la mentira Y fracasar en el proyecto de vida que Dios dispuso para cada uno de nosotros Pues no es el tener ni el poder lo que determina nuestra realización Sino más bien el ser, ser amor Ser amor supone una decisión para toda la vida No es algo que tomamos hoy para dejarlo mañana O que podemos mezclar con nuestros gustos y caprichos Hay personas que toman del Evangelio Solo aquello que les gusta o se acomoda a su modo de ser Y en cambio evitan lo que les suponga un poco de sacrificio Muchos van por ahí promoviendo devociones y rezos Pero se mantienen a raya de lo que les pueda comprometer Y sacar un poquito de su zona de confort Por eso, Jesús es tajante y directo Entra por la puerta estrecha Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida Por sentido común, si te encuentras una puerta ancha y una angosta Y necesitas pasar al otro lado Lo más seguro es que elijas la puerta ancha Así fuimos educados Búscalo bueno, bonito y barato Sácale la vuelta al compromiso Cobra intereses de más Mayor productividad con el mínimo de esfuerzo y cero sacrificio Pero para los discípulos de Jesús La lógica es otra El discípulo deberá elegir el camino estrecho Lleno de penurias, carencias y dificultades Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo Pero si muere, da mucho fruto Juan 12, 32 Si alguno quiere ser mi discípulo Que tome su cruz de cada día y que me siga Mateo 16, 24 Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza Mateo 8, 20 Las exigencias de Jesús y su camino estrecho No tienen nada que ver con el masoquismo o la represión Se trata más bien de dar muerte al hombre viejo y a todas sus apetencias Para poder disfrutar de la libertad de los hijos de Dios Al humillarnos, por ejemplo, sentimos la estrechez y la incomodidad del momento Nos duele el tener que reconocer nuestros errores o el pedir perdón Y aunque parece que somos perdedores, en realidad la victoria es nuestra Jesús nos enseña a morir para resucitar A perder para ganar A bajar para subir En estos momentos de tu vida ¿Qué significa para ti entrar por la puerta estrecha? ¿Te convence esta propuesta de Jesús? ¿Te sientes llamado a elegir sus caminos de sacrificio y entrega? Ven y sígueme No tengas miedo Que a tu lado estoy No insistas En que te abandone Donde tú vayas Yo iré Abra fuerte Tempestad Vientos Y oscuridad No dudes Pues quien que confió en mí quedó depravado Pues quien que confió en mí quedó depravado No dudes Pues quien befió detrás Pues quien que confió en mí quedó depravado Pues quien que confió en mí quedó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y o espero